Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día muy, pero muy, muy especial para todas nosotras ¿Por qué? Porque hoy es sábado 2 de mayo y es el primer aniversario de la Junta Latinista Ya pasó hace un año, no lo puedo creer, fue un día inolvidable para mí y creo que para ustedes también Se puede decir que es nuestro día, donde nos reímos, lloramos, nos emocionamos, bailamos, cantamos Y me gustaría hacerles acordar un poco de lo que fue ese día para todas nosotras ¿Quieren verlo? Cuando mi papá me estaba filmando, yo le dije, papi, papi, quiero hacer una juntada con mis fans Sé, lo pongo en Twitter y juntémoslas y no sé, canto unos temas y que vayan Y la de las que quieren viajar, que está buenísimo que viaje, no sé La verdad que realmente nunca me imaginé que iba a haber 380.000 personas ese día Y también por un lado fue también por ahí armar un mini show mío Porque tenía mi nombre y con mis ideas, el hecho de haber invitado En todos los especiales como Mechi, que la adoro Y bueno, Jorge también otro compañero mío de directa, que también lo adoro Pero lo principal es la juntada con las fans, con todas las turistas Esa fue la idea principal de todo Hacer un show gratuito, porque sé que mucha gente no pudo estar en los shows de Violeta Y yo quise agradecerles por todo lo que me hicieron sentir y todo lo que me dieron Y todo lo que me acompañaron estos 3 años increíbles que viví Tengo la oportunidad de transmitir un mensaje, que es lo que siempre digo ¡Hagámoslo! ¡Y.... ¡Hagámoslo! 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 Cuidemos lo posible. Cuidemos el planeta. Cuidemos el planeta. Y siento que eso se logra, que la conexión con el público está. Y de haber hecho una bandera de casi 450 metros en donde toda la gente que fue escribió un mensaje para cuidar el planeta. Había creo que 3.000 flores violetas y todos formamos un corazón plantando. La gente se fue con un mensaje de amor y del cuidado del planeta. Que ellos son el futuro. Y nadie más que ellos tienen que tomar conciencia hoy para poder hacer algo también, ¿no? Wow, wow. Increíble todo lo que pasó. No lo puedo creer. Quiero volver a agradecer a toda la gente que fue, que viajó. Bueno, y luego lo voy a decir, para mí fue un día muy especial, inolvidable y va a quedar para siempre en mi corazón. Voy a cantar una canción muy especial que seguramente la conocen y espero que la canten conmigo. Ay, lo que tal vez te va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real, está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mil sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Ya no hay razas ni razones No hay razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Y en cada pensamiento Y en cada pensamiento vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Y en el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas alto Hay mil sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser Hay canciones De ser mejor De ser mejor De ser mejor Y para despedirnos Me gustaría cantar una canción muy especial Y espero que la disfruten Lucha por tus sueños No los dejes ir Ese es el camino que hay que seguir A pesar de los problemas A pesar de que todo esté mal Y nunca dejes de soñar Y nunca dejes de creer Las cosas van a cambiar Todo depende de ti Y nunca dejes de soñar Y nunca dejes de creer Las cosas van a cambiar Todo depende de ti Una estrella Una estrella puedes alcanzar El amor te va a llegar No pienses en mañana Eso ya va a pasar Solo porque hoy Todo depende de ti Y nunca dejes de soñar Y nunca dejes de creer Las cosas van a cambiar Todo depende de ti Y nunca dejes de soñar Y nunca dejes de creer Las cosas van a cambiar Todo depende de ti Oh, 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 oh. No, pará, 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 pará. Tenme una pregunta. ¿Tienen ganas de que haya una segunda juntada a trinister? Gracias.